La verdad es que la última vez que estuvimos por aquí fue un culto de muchísima bendición. Yo a mí lo recuerdo. Porque decirles que tenemos un Dios que siempre va más. Así que yo espero a una bendición de la que tuvimos. Y yo la creo. Que su Dios nos va a bendecir de gran manera, como nos está diciendo. Bueno, yo por la gracia de Dios, pues el Señor me ha permitido volver a grabar un nuevo CD. No porque yo me lo merezca, sino porque Dios me ha dado un privilegio. Decir que no somos nada sino por él. Y bueno, a este disco lo hemos hecho con la intención de poder hacerles bien en el bendito nombre de Jesús. Y la verdad es que, pues en este disco colaboran mi hermano David Ochacuaga, mi hermano Berza, Eduardo Maya. Hombres que son usados por Dios, por medio de nuestras iglesias. Verdad. Y vemos que nos hemos escogido, pues para que también sirvan de bendición a través de este CD. Amén. Pero saben, en esta tarde yo no vengo a dar protagonismo a nada. Porque aquí el protagonismo se lo tiene que llevar los líderes y se lo tiene que ser. Así que miren, yo voy a cantar las almanzas que sientan esta tarde de corazón. Y no nos vamos a limitar a nada. Amén. Amén. Pero miren, yo sigo de cantar esto en esta tarde. Porque miren lo que el Señor hace conmigo y con la iglesia de Barona también. Amén. 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 Y cuando estáis caído, viene y me sorprende. Con su mano divina, 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 a que con usted también hace esto. Amén. ¿Saben ustedes por qué es? Porque tenemos al Dios muy grande, 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 muy grande. La iglesia sostiene El diario Por decir la gloria Que es la gloria, mi señor Si ves que en la polonia te mando Si ves que ya mi historia se puede Si ves que ya no tienes alegría Por decir la gloria En la polonia Si ves que ya no tienes nevar Por decir la gloria Si ves que ya no tienes alegría Si ves que ya no tienes alegría Que es que yo no pasti Que coexistas Y el diario Que es easy Tu sale En el mundo Sus duramientos grandes Y contar Por mí Más que tu siervo Quiero ser Tu amigo Siempre a la puerta y que nadie cree Es mi cruzado, nadie Puso un bien Que quiero de la gente Que no es la gente Y lo que hace tu desgracia Ay, Dios mío Diga al espíritu Sus duramientos grandes Y que no es la vida Más que tu siervo Quiero ser Tu amigo Tierra la puerta Y que nadie cree Es mi cruzado Con alguien Tu soliste Que quiero de tu aceites Y de tu elegir Que quiero ser Y más que tu presencia Ay, Dios mío Y solo tu amor Solo tu amor Solo tu amor Se llena de gozo De mi vida Y solo tu amor Solo tu amor Solo tu amor Se llena de gozo Mi vida 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 Solo su amor, solo su amor, solo su amor, se llena de gozo, mi vida, aleluya, 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 aleluya. ¿Sabes? Todo lo que tenemos, nos lo ha regalado Él. Amén. Que abraza nuestra salud, nuestros niños, todo depende de Él. Amén. ¿Sabes? Por eso yo quiero decirte en esta noche, Señor, esto. Amén. 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 Y todo lo que digo, hay bailada o tú. Baby, yo atrás, bailada o tú. Baby, yo atrás, bailada o tú. Baby, yo atrás, bailada o tú. Por eso, señor, quiero decir esto. Cuanto te quiero, Nazareno. Cuanto te quiero, Nazareno. Cuanto te quiero, Nazareno, sí. Cuanto te quiero, Nazareno. Cuanto te quiero, Nazareno. Cuanto te quiero, Nazareno. Cuanto te quiero, Nazareno. Pártame aquí a la luz, a la luz Mirad si casi aquí va el poder que buscas Para ti la gloria, mi Jesús Yo quiero decirle esto Señor, y se lo quiero decir de corazón Y perdóname, que te prometo, intentarlo, ya no lo enlaces Que aunque la tuve, es mi viviente Tengo para ser, hasta tu fuerza y hasta tu ayuda Ay, perdóname, que te prometo, intentarlo, no volverlo a ser Yo quiero decirle esto Señor, y se lo quiero decir de corazón Ay, perdóname, que te prometo, intentarlo, no volverlo a ser No estás aquí Jesús Amén Te estás cayendo Y su gloria Y tan cayendo Aleluya Y la chuva Te estás cayendo Y su gloria Y tan cayendo ¡Suscríbete al canal! un peor, un peor, un peor la unción de ellos ¡Oh! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Aleluya! 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 Espíritu Santo sobre mí Tu santa unción quiero sentir Espíritu Santo lléname Con tu unción y tu poder Espíritu Santo vencida Mi alma que te detecida Espíritu Santo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Señor Si acerrón Espíritu Santo Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Amén. 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 Todos los cautivos liberamos El churro de los demonios sea perdonado El churro de los demonios sea perdonado eso lo que yo se lo no sea pues trato eso lo que yo se lo voy a dejar eso lo que yo se lo voy a dejar y todos las onteras en los otros y todos los saltyemos en los t cupos y todos los paisitos dicen contra eso lo que yo se lo no se ha puesto el trago El culo de los demonios se han derrotado El culo de los demonios se han derrotado El culo de los demonios se han derrotado Y ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora ¡Logia! 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 ¡Se rompen las cadenas! ¡Y otra vez dice! Y los muros se caen Y miren, miren, miren lo que sucede cuando las cadenas se rompen Y los muros se caen, miren la gloria que viene, ¡Aleluya! Y de la fe, y me desatacenzo, la gloria, un señor que está en lo que es tu vientre Estacenzo en la iglesia de la gloria, Dios está en lo que es tu vientre Estacenzo, la gloria, un señor que está en lo que es tu vientre Estacenzo en la iglesia de la gloria, Dios está en lo que es tu vientre Estacenzo en la iglesia de la gloria, Dios está en lo que es tu vientre No puedo dejar, ya no puedo dejar, ya no puedo dejar Estacenzo en la iglesia de la gloria, Dios está en lo que es tu vientre Estacenzo en la iglesia de la gloria, Dios está en lo que es tu vientre Estacenzo en la iglesia de la gloria, Dios está en lo que es tu vientre Estacenzo en la iglesia de la gloria, Dios está en lo que es tu vientre Estacenzo en la iglesia, Dios está en lo que es tu vientre